Espero que te recuerdes usar esa venta eléctrica. Espero que lo has zapatado bien. Lo que yo hago siempre al principio, voy a la cerca eléctrica. Con la F se prende la... ...la linterna. ¡Ah! Tienes tu estúpida luz en mis ojos. ¿Ves? Aquí hay un secreto para ti. Intenta disparar una parte de la caca en el aire. Y mantendrarte ahí. Y podrás ver algo especial. Ah, ok, entiendo. Solo vas a seguir mirando esa flashlight en mi cara. Es bastante divertido, ¿no? Dice, me vas a molestar con la flashlight. O sea, la linterna en la cara. Dice, es muy gracioso, eh. Hey, hey, mira donde estás mirando. No puedo ni ver nada. Mira si quiere sacar algo. Hey, gracias. Estaba un poco oscuro aquí, ¿no? ¡Shh! ¡Ahhh! ¡Gracias por eso! ¡Para ese flashlight en mi cara! Es de él. Se pasa el cosito ese. Yo diría llevar esta. Porque esta saca mucho más que eso. Pero... Como sé que... De noche... Le sirve... Antes de que os peta, le sirve más metralleta. Porque... Aparecen... Eh... Unos cosos esqueléticos. Unos cerdos esqueléticos. Que lo matas de un tiro lo matas. Entonces le sirve mucho más esto. Me pongo a un... No veo nada. No veo nada. Hay que tener... Más cuidado... Y... No creo que me dejen tomar agua, ¿no? Agüita, agüita, agüita de lo bueno Ahí va, ahí va, ahí va, porque ya estaba bastante tocado Está, todo Nueva arma, ahí creo que me daba la escopeta, me daba, o la pistola esa, esa, esa de ahí Amor es un día que no vas a querer perder, y creo que sería un buen día para usar esa granada Así que me voy a llevar esto Bueno, supongo que lo mereces. Le puse explosivos en todas las armas hoy. Es hora de hacer una revancha. Rambo style Dijo que algo como tener revancha al estilo Rambo Creo que si mal no recuerdo aparecían todos aquí Vamos Vamos Bueno, se me acaban las balas Claro que sí Esto yo no puse nada ahí, es así nomás Y además mueren de un tiro, que por lo general no lo hacen Quedan dos, pero no lo veo entre tantas cosas Son muchos en todos Aunque ellos van a venir para mí Ahí está Listo, ahora sí Realmente En el estilo Rambo y muyaje Bien, aunque el solo sale un valor No tiene una gran precio Tiene una que tiene 50 Analizados Huh, son días como estas que casi me puedo olvidar de este forco de pitchfork en mi cerebro. Hay más de una manera de matar a esos criaturas ahí. Puedes melearlos en el lado de la cabeza. Puedes golpearlos. Puedes golpearlos. Puedes golpearlos. Puedes golpearlos. Tienes muchas opciones. Digo que... Lo podía... Eléctricutar. Llevar allá. Volarle la cabeza. ¡Pero métase para dentro! ¿Qué quiere tú? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Yo creía que como era una escopeta al principio... Iba a poder... Este chiquitito. Iba a poder, como es, disparar dos a la vez. O sea, matar dos a la vez. Vos disparás y como salen los perdigones, matás a dos a la vez. Obviamente. No quiero te asustar, pero creo que las cosas van a ser un poco más difíciles en ti. Así que no comience a llorar. Dijo que... No... No... Que algo así como que se iban a volver las cosas más peligrosas. Tienes habilidades. Te daré eso. Blah, 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 blah. Tienes habilidades. Puedo seguir y hablar todo sobre mí mismo. Pero solo salga ahí. Haz tu trabajo. Bueno, que tengo habilidades. ¡Eso es obvio! Y que salgas allá afuera y haga mi trabajo. Vamos, 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 vamos. Como... Yo siempre vengo para acá porque si se mete alguno allí en la cerca, pues lo electrocuto ya que estamos, ¿no? Pero por lo general... A veces viste como ahora que no aparece, ¿no? Uh, le tengo que pegar en la cabeza supongo yo porque... Aquel más aguantó... Más de lo que debería. Vamos a tener siempre estos cargados... Por las dudas. Si me vienen unos cuantos a la B... La va a pasar mal. Si no caes con tres balas... El otro que cae con... Un chorro ciento balas. Ahí va. Un otro por acá. ¿Veis como? Saltan. Bueno, más o menos que saltan. Ahí va. Tengo toda la vida. Sí. Ahí va. Ahí va. ¿Dónde hay otro? Vengan ahí, vengan ahí, vengan ahí. Que lo hago pedazo todos. Mira. Es bastante sangriento el juego. Pero... Es cómico del granjero este. ¿Está? Creo que sí. Ese parece que está vivo. Ese parece que está vivo. Ese parece que está vivo. Aguanta, está muerto. Aguanta, ¿no? Voy a grabar hasta llegar hasta el jefe. Estás volviendo a las cosas que nunca has visto antes en tu vida. Así que desplazate. Y haz listo. He escuchado un montón de ruido ahí la noche. Espera. Oh, bueno. Déjame obtener esa puerta para ti. Pero como van muy rápido... ¡Mirad lo que son! Lo bueno que de un tiro... Lo matás. Lo malo que te vienen así a lo del ojo... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mira, ahí hay uno. Si te quedas quieto, morís. Morís al toque porque te sacan bastante. No se puede. 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 Bueno. No se puede. 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 Bueno. Ahora creo que viene. Que de Rambo hace como dos o tres fases. Y luego te dan esta. Ahí está. Miren. Lo que es. Y si me habla como el diablo. Un poco. Y bueno. Por acá vamos dejando este vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así dale a like, suscríbete, comparte. Y nos vemos en la próxima. ¿Puede dispararle de ahí? No. No le hace nada. Porque tiene que salir. Luego habla. Y luego sí. Puede dispararle. En el próximo vídeo. Mataremos a este. Que es en la fase 10. Si. Cada 10 hay un boss. Y bueno. Si les ha gustado. Dale a like, suscríbete. Creo que ya lo dije. Si lo dije. Entonces. Nos vemos.